Música Estimados hermanos y amigos, es un gran gusto para mi poder saludarles a través de este medio. Tenemos un gran gozo en nuestros corazones por un evento tan especial que se aproxima. Este 2 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, culto de inauguración por el Auditorio Número 2. Tendremos por primera vez los voceros de Cristo en nuestro gran aniversario. Música ¡Se la saben! Música Pulsantes los abrojos del camino, nos viene el fe y gozo a confirmar. Música Alguien puede ponerse de pie y alabar al Rey de Reyes, oh alma mía. Una de la tarde, culto especial por los 57 años de Radio Maya. Los expositores de la Palabra de Dios, Esteban Zibulka y Víctor Lam. Estimado hermano y amigo, nos podrán ver por medio del Facebook. Contamos con dos páginas oficiales, a nombre de Radio Maya TGBA y Radio Maya. Usted y su familia quedan cordialmente invitados. No falte, les esperamos. Música Música